¡Suscríbete al canal! O la diapositiva que falta O la llave de bastos No, aquí no era ¡Ah! Y estaban las puertas abiertas, claro Porque ya hay energía, ahora puedo entrar en las puertas Vale, pero evitante resolver esto, ¿eh? ¡Se ha pirado! Pues adiós Ah, por aquí ¡Uh! Espérate, ¿cómo se disparaba? Vale ¡Ay! ¡Uh! ¡Hoy que pegar a la escopeta, loco! Esto es una placa de algo, ¿no? Munición Munición Ay, por aquí no puedo pasar Vale, por aquí no es Joder, que me han reventado Tonta Vale, eh... ¿Cómo hago esto? Ah, vale Bueno, pero ¿cuántos hay? Muchísimas Venga, toma el por culo ya, hombre De vuelta de destrucción Esto es una máquina para recargar extintores Vale O el extintor Recargado Perfecto Entonces, ahora podemos buscar Mira, hay más munición aquí ¿Cómo estoy de vida? Joder, tío Me acabo de echar un botiquín Y ya estoy a mitad de vida, tú Y de munición voy fatal, eh Puedo abrir estas puertas también Ahora que hay energía Hay un diario Venga, toma el por culo Página de diario ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Podría romper a llorar una vez más escribiendo esto? El profesor Arturo dijo que Graciela Será de nuevo la protagonista de la obra Una decisión irrevocable, dijo Pues la orden provenía del director de la academia Fabio Lombardo La noticia me golpeó como una repentina ráfaga de viento Que me cegó la vida Dejándome sin aliento ¿A qué se debe esto? Todos estaban satisfechos con mi interpretación Impresionados incluso Pero ahora por quién sabe qué razón Han decidido que no estoy a la altura A pesar de haber trabajado tanto Y soportado tanto Todas las miradas, los cuchicheos, las risitas Al diablo con todo Estuve llorando por más de una hora en el cuarto de Patrizio Él me escuchaba, me comprendía, me acariciaba Y cuando sus labios se acercaron a los míos Me besó Y yo le devolví el beso Todo sucedió tan de repente Pasé la noche entera con él Vamos, que han follado Que flipas, ¿no? Perdón Se han dado con ganas Y por todos los lados Eh, la película, ¿no? Ah, está cerrado con ya Parece que la zona es muy pequeña Joder, otro sitio Al que voy a tener que volver más adelante, ¿no? El flamante pero deslucido Cartel promocional De un espectáculo gallegeno Interpretado por máscara brillante No tengo nada para abrir eso, ¿eh? Joder, aquí voy a tener que volver Me habría gustado terminar con esta zona, ¿eh? Trastos inútiles Echa para allá Echa para allá Vale Balitas de escopeta ¿Ahí qué hay? Ahí hay un diario Y hay algo arriba ¿Una llave? ¿La llave de bastos? Escopeta Los cables de esta máquina están cortados Me pregunto ¿Para qué se usará? Vale, pues aquí tengo que volver Esa debe ser la... Bueno, supongo, ¿no? O es la llave de bastos O es la llave del cajón ese De la habitación de al lado Así que hay que ir A la habitación de fuego, ¿eh? Ahora vamos a guardar la partida Que no me fío Vale, guardado A ver, munición de escopeta Voy de puta madre, ¿eh? Aquí no era, tío Munición de escopeta Tengo bastante Voy a guardar aquí también la partida Por si acaso La habitación de fuego estaba aquí O en el otro lado, ¿eh? Vale, mira Vale, pues estará abajo Supongo Ya de bastos Estar aquí abajo, ¿no? Aquí ¿En serio? Hay babosas, tío Bueno, prefiero babosas Ah, un fantasma también Perfecto Puta madre Y se me ha quitado el inventario Perfecto Un trasto menos Otro fantasma ahí Venga, hasta luego Eh... Gráciles maniquíes de madera Articulados ejecutan poses de dance ¡No te creo! Aquí me pueden reventar, ¿eh? ¿Por qué no puedo coger eso? Ahora ¿Por qué apuntas para arriba, buba? Vale Se han calentado, ¿no? Aquí Vale Son debilitas 15 Vale Un tónico, gracias Eh Se viene boss Se viene boss Mira Esto es un boss seguro El otro era igual, ¿os acordáis? Tenía este humo negro Socorro, que alguien me ayude Vaya Espejito, espejito mágico O sea, salvará a este niño Tendrá un final trágico Simplemente genial Qué guay, en serio Ahora ayúdame a salir de aquí de una vez Vale, vale Tranquilidad Solo bromeaba Veamos qué puedo hacer aquí Pero como Se viene boss Joder Eh, la llave Llave de bastos Let's fucking go ¿Esto es una placa? 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 Por favor, sácame de aquí ¡Ya! Que sí, para el carro Estoy tratando de Violeta otra vez No creas que he olvidado Lo que me hiciste Tu problema es conmigo Así que libera a la niña Ella no tiene nada que ver con esto ¿Qué niña? Ah, yo Yo no tengo la culpa ¿Cómo ha llegado? Pues claro que es tu culpa No te enteras de nada Estás loca de atar ¡Que no me digas eso! La anterior interpretación fue impresionante Lo diste todo Pero no me privarás de mi papel No dejaré que me lo arrebates Con sucios trucos Ah, todos los bosses son ella Con diferentes transformaciones Vale ¿Qué hay que hacer? Vale, tengo que hacer que le dispare Sus propios retratos ¿Qué es ese cristal? ¡No! Ahí le hice daño, eh Joder Está reventando, eh ¡Aléjate, coño! ¿En serio? Vale ¿Puedo evitar las babosas estas? Es sencilla, eh A ver ¿Lo he roto? Creo que sí, ¿no? Joder No me quedan botiquines, eh No me quedan botiquines, eh Una más o dos más Una más o dos más Vale, listo ¡Vámonos! Me ha gustado, eh Bastante original el combate Más complicado que el primero Mucho más Y esa es toda la historia Por ahora Es tan increíble Sí, o sea ¡Guau! Gracias por salvarme, Silvia Pero ¿Qué hay de Dino y Carlota? ¿Crees que están bien? Esos dos bribenes probablemente Están causando más problemas Que las criaturas que los persiguen No creo que los monstruos sean mucho problema para ellos Pero esa Carlota Bianca, ¿qué sabes de ella? ¿Has notado algo fuera de lo normal? ¿Inusual? ¿Algo extraño? No, la verdad Me contó que hace 10 u 11 años Ella vivía aquí en Florencia Entonces su familia se mudó a Roma Es la más pequeña de 4 hermanos Y tiene 14 años Un año más que yo Eso es todo Hace 11 años Ahora ellos y sus familias están de vacaciones Dijo que en los últimos 5 años Han estado veraneando aquí Y que sienten mucha nostalgia por la ciudad Somos amigas desde hace poco Pero tenemos mucho en común A las dos nos gusta interpretar Bueno, yo prefiero la música Y el teatro, pero aún así Somos civilizadas No como este tontaina Cuya única idea de entretenimiento Es disparar a animalitos indefensos Con su serbatana ¿Qué? Pero si nunca les doy Pero porque no se te da bien Bobo Señor Testa Eso no mola Los hombres de verdad no inventan excusas Y no abusan de animales indefensos ¿De acuerdo? Son amables, gentiles Y definitivamente siempre llaman Después de la primera cita No como eso En cualquier caso No hablemos más de ello Lo siento Tenemos espíritus y monstruos De los que encargarnos Así que debemos idear un plan Porque no hay tiempo Para más percances Así que este es el trato Vosotros, gamberretes Os quedaréis aquí Relajados Apreciando las vistas de esta habitación Y solo de esta habitación Desfrutando de la vida Y yo saldré ahí fuera Y arriesgaré mi pellejo Enfrentándome a la muerte Cara a cara En cuentas cruetas batallas ¿Suena bien? Es muy injusto, ¿verdad? Vale, de acuerdo Qué obedientes Vale No tengo botiquines Ni tengo nada Tengo la llave de bastos O sea, ahora empieza El camino El camino de bastos Le voy a llamar Vale, aquí hay una Open Joder, un shaco, tío Cargador de ametralladora ¿Eh? Uy, un cofre ¡Hostias! Vete a la de verga Vale, que hay ahí en la pared El calendario muestra El mes de septiembre Pero no el año 11, 15, 21, 23, 24, 26, 27 Algunos días han sido marcados Vale, cuaderno actualizado Bien ¿Algo más por aquí? Una ametralladora Cuidado Vale, había más puertas de bastos Por aquí La de fuego Coño, no lo vi, tío Vale Esto era la del Ah, no El piano Por ahí no hay nada más Coño, este es el boss Bueno, esto ya está hecho, ¿no? Aquí no hay nada más No, no hay nada más Esto es para salir Vale Llave de bastos Está abierta Let's go Cartuchos de escopeta Página de diario Se terminó Estoy acabada Yo, por favor Por favor, ¿qué voy a hacer? ¿Me echarán de la escuela? Solo se lo he contado a Patricio Las náuseas, mareos El dolor abdominal Está embarazada Pero de repente se puso muy nervioso Y se marchó Se marchó Nunca lo había visto así antes No sé si debería acudir a Eloisa ¿Y para qué? Ella no me permitirá tomar el camino prohibido Y es eso Abandonar la escuela y mi sueño El sueño de toda una vida Estoy perdida Y desesperada Está preñada, ¿no? Impresiona bastante Debe ser algún tipo de imitación de eso real Dentro de sus fauces Podéis extinguir engranajes Y un gran hueco Donde podría encajar algo ¿Ves? Como suenan los cristales, ¿no? Joder Tengo que tener todo esto en mente, tío Tengo que tener todo esto en la cabeza Va a ser complicado, ¿no? Recordar todo Vale, aquí también había puerta de bastos No lo recuerdo, ¿eh? ¡Tu madre en bicicleta! Hermano No tengo con qué curarme, ¿eh? O sea, no tengo nada con lo que curarme Nada ¿Cómo coño hago ahora? Si no tengo con qué curarme Cualquier golpe me mata Puerta de bastos Hay un montón de puertas de bastos, ¿eh? Supongo que ese fuego me jode, ¿no? Vale Vale Ametralladora Escopetas ¿No hay nada aquí? O sea, ¿no hay nada? Un bello cofre ornamental tallado en bronce y latón Una contraseña de cuatro letras lo mantiene bien sellado No se me ocurre nada, ¿eh? Y si pongo Rosa No creo, ¿no? Uy, me lo marco No No Aquí ni nada Aquí tampoco Vale Aquí tampoco hay nada Ok, tenemos el oso En este lado Y... La cajita con... Con contraseña O sea, en el alo este Tenemos oso y cajita, ¿vale? Y aquí Aquí no hay nada Oso y cajita Fáltale a la este Pero va a haber bichos nuevos, ¿verdad? Y me van a reventar la puta cara Porque estoy literalmente a un hit Vale Vale ¿Cómo hago, tío? A un hit Estás muerto, huevón No me ha quedado, ¿eh? Vale Lo suyo es que... El guardaote cura la vida Molaría bastante, la verdad Vale 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 Aquí no hay nada Joder 15 balas, ¿sabes? Aquí tampoco hay nada Esto es bastos Por favor Un botiquino o algo Mierda Es que no da tiempo Ataca muy rápido, tío Ataca demasiado Esas tías están OP Pero lo que no está bien Es que no puedas curarte ¿Esto no te cura la vida? Cura, por favor No Está un poco feo Que no puedas curarte, ¿no? Un poquito feo Joder Mierda Vale Vale, a ver si me lo puedo pasar ¿Qué es lo que utilizo, tío? Una detalladora, ¿no? A distancia Una detalladora, ¿no? Vamos a subir Ya he pequeñas. ¡No! Balas de pistola. ¡Joder! A ver si encuentro una manzana o algo, por Dios. ¿No? Vale, qué tensión, tío. Es que me toca y me muero. No tiene sentido, ¿eh? Vale, quedan muchas habitaciones de bastos todavía. Aquí arriba no sé si quedará alguna, ¿eh? Hay enemigos aquí. Aquí no. Esto es esto. No hay nada. Punto de guardado. Vale. No hay enemigos aquí. Y tampoco llave de bastos. Pero la llave de bastos sigo necesitándola, ¿sabes? Vale, voy a ir al otro lado de la academia. Antes de ir al jardín. Bueno, podemos hacerlo ya que estamos aquí, ¿no? Ya que estoy aquí. ¡No! Bueno, me quedo encerrado. Que hacen por culo, brujas. Aquí no era, ¿no? Los cables, no sé qué. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? No sé qué iba a hacerme. Pero me guanchoteaba seguro. Me cago en tu puta madre. Sin da guaches. Sal, por Dios. Debería haber manzanitas en los árboles, tío. ¿Verdad? Creo que debería haber manzanillas en los árboles. Vale, yo quiero explorarme la otra zona, tío. Antes de hacerlo... Todo lo que queda. Ah, hay falta la llave del teatro, de la cocina. ¿Qué más falta? Teatro y cocina. Falta eso, ¿eh? ¿Habrá enemigos nuevos aquí? Aquí no quiero dar para poner eso. Eso es para salir. Esto es para el otro lado. Llave del comedor. O sea, cocina no, comedor. Tío, aquí no hay nada que pueda comer, tío. Butiquín, algo. El baño este. Es que no tiene pinta que haya enemigos, ¿eh? Eso me tranquiliza. Aquí. Ah, esto tenemos que recordarlo, ¿eh? Los tablones... Esto de los tablones de madera hay que recordarlo, tío. Acordaos, tío, que aquí arriba están los tablones de madera. Y eso me imagino que más adelante cuando consigamos un hacha o algo... Vamos a tener que abrirlo, ¿eh? No me acordaba para nada de eso. Me cago en tus muertos. Por favor, un botiquín, tío. Lo necesito. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No hay nada en esta habitación. Bueno, bastante munición, pero... Me voy a hacer una nojita, ¿sabes? Aquí no hay otra puerta de bastos. Ah, no. Se ha acabado la llave de bastos ya. Ya ni más puertas de bastos. Vale, pues en esta zona tenemos... La puerta con tablones. Y en el ala oeste... En el ala... Sí, oeste. Tenemos... Oso. El código de cuatro cifras. Hay que hacer lo del VHS. Es nuestro siguiente adjetivo ahora, ¿no? El VHS. Que el VHS estaba por aquí abajo, creo. ¿Estaba por aquí el VHS, gente? Aquí no, porque aquí estaba la llave de bastos. No, estaba del otro lado, ¿no? Yo creo que estaba para acá. Aquí no. No, aquí no. Estaba aquí abajo, ¿puede ser? No, aquí no. Aquí no, no me suena esto. Creo que era en el piso de arriba. Sí, en la segunda planta. Diría que es en la segunda planta, casi 100%. ¡Ah! Tus muertos, tío. Vale, aquí no. Vale. Aquí no. Vale. 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 Ah, he muerto ya. ¿Aquí? Aquí. Espérate, espérate. A ver cómo hago esto. Colegas. Por Dios, ¿quieres morir? Vale. Ah, el código. ¿Eso es todo? ¿Tan solo un puñado de letras? Cuaderno actualizado. B, N, U, I, B, N, U, B, I. Ah, vale. B, N, U, I, ¿no? B, N, U, I, B, N, U, I, B, N... Vale, pues eso está en el ala este, ¿no? O este. Ala o este. No tengo ni munición ni curación. ¿Cómo me lo voy a pasar? Pues no lo sé. Vamos a hacerlo, ¿vale? Y dejamos el episodio. Aquí estaba el oso, ¿no? ¿No? Aquí está el chaco este. ¿Dónde era lo de la caja esa? Aquí estaba el oso, ¿no? No. El piano también está pendiente, ¿eh? Eso es para irnos. El oso está aquí, vale. Entonces está en el piso de arriba, ¿no? Que no haya enemigos, por favor. Que no tengo casi munición. ¿Era aquí? Era aquí. Vale, entonces era. B, N, U, I. Benui. Ábrete, sésamo. Gema enorme. ¿Qué es para el oso? No soy una experta, pero diría que es tan real como el 30 de febrero. Vale, ¿dónde estaba el oso? ¿Era aquí? No, coño. Aquí tampoco. ¿Aquí quizás? Sí. Su puta madre. ¿Qué? ¿Seguirá aquí? No puede ser, tío. Que no haya una forma de curarte, ¿eh? Te juro que no puede ser que no haya una forma de curarse, tío. ¿Tengo la gema? No. Vale. A ver, mugema. Voy a guardar la partida. Tres horas de juego, ¿eh? Está guay. ¿Me curáis? ¿No? Os suda la polla, ¿no? ¿Cómo mato yo a la fantasma esa antes de que escupa? Era bajo. ¿Era aquí? No. 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 Qué puta barbaridad, chaval. Vaya calentada, ¿eh? El daño que tienes que hacerles a los enemigos. Dios bendito. Menuda calentada el daño que tienes que hacer. No tengo pistola. No tengo metralladora. Una caja fuerte electrónica. Tío. Ah, mira. Once, quince, veintiuno, veintitrés. ¿Puede ser? Tiene que ser algo de esto, ¿eh? Tiene que ser algo de esto. Porque son siete números. Y si sumo cada uno, en plan, dos, seis... ¿Once, quince, veintiuno, veintitrés? No sé. No. Eh, no sé cómo se hace esto. ¿Once? Ah, vale. Quince. Veintiuno. Veintitrés. Vale, y continúo donde lo dejé. Vale. Veinticuatro, veintiséis, veintisiete. Veinticuatro. Veintiséis. Veintisiete. ¿No es así? ¿Cómo es entonces, tío? ¿De izquierda a derecha? Veinticuatro, once, veintiséis. Veinticuatro, once, veintiséis. Veinticuatro. Perdón. Veinticuatro. ¿Si pongo doce? Vale. Veinticuatro. 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 Veintiséis. Veintisiete, veintiuno, quince. Veintisiete, veintiuno, quince. Veintisiete. Veintitrés. No sé. Eh, munición. No sé cómo puede ser esto, chicos. Algo se me escapa, eh. Va, lo dejamos por hoy. Decidme en los comentarios cómo puede ser la contraseña, porque no tengo ni idea, eh. No tengo la menor idea. Espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente. Chao. No sé cómo puede ser el episodio y nos vemos en el siguiente.